Música Me toma la presión arterial, me toma la glucosa, me toma la temperatura, me toma, pues es un beneficio que necesito una cirugía para no perder mi piecito. Ellos me lo están apoyando, pues yo no tengo cómo pagarles. Estoy muy agradecida, de verdad. Música me ha beneficiado mucho de su programa a través de que todavía tiene como un mes que están viviendo, ¿verdad? Estoy muy contento y las medicinas que son adecuadas a mi enfermedad. Y estoy muy de gusto y ojalá yo quiera que así siga para que yo no tenga más problemas de andar dando vueltas para ir haciendo salud. Música